Si bien ya era un plantel que estaba bien armado, hubo refuerzos de jerarquía, ¿esto suma para el bienestar del plantel y para los objetivos del 2020? Sí, sobre todo esa es la palabra, nos reforzamos, y no es que incorporamos solamente, nos hemos reforzado y, bueno, al momento de salir a la cancha hay que demostrarlo, porque después queda todo en palabras y no, así que creo que hemos laburado bien, hemos hecho una buena pretemporada, tenemos una idea clara, habrá que salir a la cancha y demostrarlo. Otro de los factores es haber vuelto a 1,57, ya este año imagino que lo van a usar como su fortaleza también. Es la idea, la idea de esto es fútbol, pero bueno, la idea es intentar acá en esta cancha sacar la mayor cantidad de puntos porque las localías son importantes, estamos en un estadio que va a empujar siempre, como lo era el único, entonces, bueno, intentaremos generar acá un buen lugar y un lugar donde los puntos se queden. Contame un poco de la camiseta, Mariano, hay mucho homenaje, volvió el banderín, volvió el RCA. No, a mí me encanta, la verdad que es una camiseta de las más lindas que los últimos años, la más linda, creo, con el banderín, con todo rojo que tiene la camiseta. Bueno, yo estoy... está bien que importa poco, ¿no?, pero yo estoy contento. Muchas gracias, Mariano. De nada.